Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video, estoy aquí con Cristina Hola Y vamos a probar los dos juntos el nuevo Dragon Age, Dragon Age Inquisition Que lo estamos jugando en Play 4 y vamos a dar la nueva partida, ¿no? Si Hola, 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 chaval Madre mía, empezamos fuerte, a ver, mujer o hombre Hazte hombre, por una vez en tu vida Ahora, por una vez en tu vida, ¿cómo te pasa? A ver, tenemos humanos, tenemos elfos, tenemos henares y tenemos los cunaris de los cuernos ¿Quieres quemar un cunari burándote y fuertote? Quiero ver cómo son ¿Quieres ver cómo son? Pero, 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 ¿segura? Pero, a lo mejor son chulos Bueno, vamos a ver cómo son A ver, tenemos pícaros de dos armas ¿Quieres un arquero? Vamos a hacer un arquero Normal Y ya está, ¿no? A ver, a ver E importa el estado del mundo ¿Quieres importar el Dragon's Keep? No sé qué es Dragon's Keep, pero tú importa lo que tengas la gana El estado del mundo es predeterminado Yo como el Dragon's 1 no me lo acabe del todo Yo estoy en ello Si tú estás en ello, ya estás jugando la hora Pero yo me lo empecé a jugar y me pasó lo mismo con más F Empecé a jugarlo, salí en otro juego, lo dejé un poquito aparcado Y entonces lo dejé tirado Y luego más F lo recuperé Y lo recuperé con mucha fuerza Porque me lo pasé mil veces Pero, pero el Dragon's tengo que pasar no todavía el primero El segundo sí que me lo dice Así que no me va a importar decisiones ninguna Porque yo no estoy ni registrado en el Dragon's Keep Que no sé ni lo que es A ver ¿Y nos van a dejar ver el personaje? Sí, ahora, mira, ¿ves? Está ahí el personaje Es Villa de mano, es un Guzzi Luz ¿Pero por qué brilla? No sé ¿Por qué no? Villa porque puede Guata chulo Pero tiene cuernacos Mira qué cuernos, chaval ¡Guau! ¡Qué múmula! ¿Te mola o qué? Me encanta Pero si tiene unos cuernazos que dan miedo ¿Ves? ¿Ves? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Esto qué es? No, ese no No, ese no Este tiene una frente torcida, tío Parece un clingo ¡Hala, por Dios! Me gustan los cuernitos El tauro Mira, este no tiene cuernos No, pero ese parece un ogro ¿Este no? Vamos a modificarlo, a ver General, vamos a ver la forma de las caras A ver ¿Eso está guay? ¡Todo gordaco! No 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 Ya está ni más A ver, luego puedes hacerlo como tú quieras Deja la de serie, ¿no? No, me ha gustado la de serie Pero tiene la frente rara, de verdad Tengo esta mierda de bichos Me gusta la segunda ¿El segundo este? Sí Vale, a ver ¿Tones de piel? Ahí, marroncito Este no Tiene que colocar piel así No, creo que era el otro que teníamos Ese Pero ese es muy pálido ¿Seguro? Si está pálido aquí que todo es como verde Verá tú cuando sacamos la luz Vamos a poner este, ¿no? Un poco más Ese marroncito Este, ¿no? Sí, ese Claro, es que te he dicho yo, joder A ver, tipo de piel Ahí O sea, más joven, menos ¡Oh, aquí uno con barbita, mira! ¡Oh! A ver, aquí te ha arrugado Quiero ver uno que te ha arrugado En plan todo viejo Uno ahí ¡Oh, ahí está la joven! ¿Aquí, joven? No, no, no Tiene arruguita El más joven supongo que es el de la izquierda Mira ¿Ves? ¡Oh! Ese mola Sí, también tiene barbita A ver, color de los ojos Aunque bueno, esto luego supongo que lo podemos modificar más mejor Así en azules molan un montón Pongo así ¡Oh! ¡Oh! ¡Dos atrás! ¡Dos atrás! ¡Dos atrás! ¿Sí? No Uno más Dos al antes era, ¿no? Era en azul precioso ¿Así? ¡Ey! ¡Uno! ¡Ay! ¿Ese? ¡Ay, precioso tiene lo que te diga! ¡Cuernos! A ver... ¡Ese me mola un montón! ¡Ese no me mola! Mira lo que tiene una vagina en la cabeza Es horrible ¡Hala de esto! ¿Qué le han puesto ahí como? ¡Mira! Han puesto en algo los cuernos ¡Ese me mola! ¡Oh! Este está muy guapo con la cresta, ¿eh? A ver, ¿qué más? O sea, aquí en vez de pelo tienes cuernos, ¿no? Está bien ¡Hala, hala, hala! ¡Nah! 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 Este tampoco está mal Este me gusta ¡Este no! ¡Oh! 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 Todo demoníaco, chaval ¡Vámonos ahí! ¿Por qué le ponen fundas? ¡Quedan to' feos! Es como si fuera armadura Para que no se rompan ¿Ves? Para que no le pase eso ¡Uy! ¡La pasaba esa ronda un cuernaco! ¡Sin cuernos pero con el boquete! ¡Qué horror! ¡No! 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 Ya se parece al de Assassin's Creed ¡Soy Arnaud! ¡Víctor Dorian! ¡Que me han roto los cuernos! ¡Que me ha puesto Elise! A ver A ver Hemos dicho que los de aquí Había unos guays, ¿no? Me gustaba el que va hacia arriba Sí, con el de la crestita, ¿no? A ver, espérate ¿Ya? A ver si lo encuentras ahora Era este, ¿no? De la cresta No, ese no A mí no de cresta muy mola Ese, ¿no? Ese, ese, ese Vale, a ver Podemos ese ¿Color de cabello? ¿Qué cabello, tío? Si apenas tengo pelo Un rojo, ¿no? Hay molón, habría Rojo, rojo, rojo Sí, sí, hay rojo Hago así, ¿no? Hago así, sí Hala ¿Barba? Sí Sí, ¿no? Una que esté chula Esa Oh, así, por favor A ver, alguna más Buah, esta vez está guay, ¿eh? Pero la otra queda más guay Ahí, perillita Ah, sí, así Y a ver la voz No, no, no Si tiene que poner la voz, tocha Ah, pero la tocha era la otra La tocha es la otra Me gusta esa Oye, pues está bastante chulo el personaje, ¿eh? O sea, más allá de los cuernos Es súper molón A ver, pero no se le puede ver Cabeza y orejas No, 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 cáncela No se le puede ver más de lejos o algo A ver, cabeza y orejas Tamaño de las orejas ¡Wow! No, no, pero mola más así, ¿no? Más normalita A ver ¿Las puedes girar? Supongo Posición de las orejas, ¿no? ¡Mira, mira, mira! Las pongo hacia atrás, ¿no? Hacia atrás y hacia arriba Si puedes Más arriba Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Más arriba, ¿puedes? Más arriba, sí Ahí, me gusta más Y alas hacia atrás Hacia atrás Ahí, ahí Sí, sí Así Un poco raro, ¿no? No A ver, tamaño del lóbulo Le ponemos ahí un... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué horror! No, así cortito Que parezcan unas orejas así como de elfo Puntiaguda, ¿no? Pómulos Pómulos A ver Mmm... Ahí, ahí Ahí, ¿te gusta? Sí La forma de las mejillas No, no, no Como estaba, estaba bien, ¿no? Sí, sí, sí Tamaño de la frente La frente ya la lleva... Ya la lleva a fina Ay, ay, tienes que hacer Que esto sobresalga un poquito Para que no parezca aquí Vale, pues solo un poquito Bueno, pero es que ya sobresalga un poquito, ¿no? No, no, no Dale, no, no Tienes que darle hacia aquí ¿Pero qué quieres que sobresalga? Dale esto hacia aquí No tanto Pero tú lo que quieres que sobresalga es esto ¿No? No, no Que no sobresalga tanto la frente Quiero que esto Sí De aquí Sobresalga un poquito O sea, esto ponerlo así para atrás Y esto ponerlo para delante, ¿no? Un poquito, sí ¿Algo así, no? Ah, algo así Para que no pueda tan... Oye, está chulo de cojones Igual tendríamos que hacer un humano Que será como esto por los incuernos Pero bueno No, con cuernos Vale, con cuernos Va a ser un arquero muy raro, ¿eh? Ojo, miro los ojos todos de cerca Qué guapo Mira lo que tiene hecho que está, chaval Sí, sí, sí Forma de los ojos A ver, forma de los ojos ¿No? En los que estaban me gustaban, ¿eh? No, 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 no Madre mía No, eso nos mola Tienen unas... No, madre mía Vale, primero Unas bolsas ahí Tamaño de los ojos Bien, está bien como está Puyendo los ojos también Sí Rotación también No Estilo de las cejas A ver Ay, por favor, ¿eso qué es? Esas me gustan Estas, sí Estas las que teníamos antes A ver, no Demasiado tochas Demasiado finas No Demasiado tochas Demasiado finas No Demasiado tochas Demasiado... Dios, zapatero Dios santo, chaval Mira que sí No, no, no Dos cejas juntos Oh, oh, oh ¿Eso te gusta? Esa no está mal No, a mí no me gusta No A ver No, las que tenías Las que venían Sí, las vamos a dar ahí No, las que tenías no era Era, dale un poquito más Era... Era de las que... Te gustaba una de casi el final Pero era muy tonta No, casi el principio era No, de casi el principio no Porque la que era el principio Antes de la primera Esa Esta es la del principio Sí, pero hay una que está Después de esta Que me gustaba mucho ¿Esta? No, la que viene La que viene sería mola Posición de las cejas Bien, ¿no? Está bien ahí También con cara de malote Estilo de las pestañas Sí, sí, a ver No, a ver ¿Qué hay? No me gusta la diferencia Es que no... No tiene ya pestañas Claro Así, ¿no? Sí, sí, así Vale, color de liris exterior ¿Qué color ponemos? Rojo Rojo Sí Ahí, ahí Claro, es súper oscuro A ver, pero este es el exterior Sí, sí Y el interior se lo ponemos clarito Rojo clarito No, se lo podemos poner negro, ¿no? O lo que es como tipo gato Mira, 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 mira A ver Dorado Dorado, más arriba, más arriba Dorado así Más, 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 más Ay A ver, oh Oh Mola, y este exterior Vamos a poner un rojo más Más oscuro, ¿no? Más rojaco Ay, 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 no Es este, no Baja un poquito Baja un poquito Un poquito Un poquito Ay, ahí Ay Son los colores Son colores Te salen los ojos así como los míos Guapa Vale, a ver, a ver Nariz nada, ¿no? La nariz La nariz Bueno, la nariz Habría que cambiarla, ¿no? A ver, qué nariz A ver, forma nariz A ver Así casi que lo veremos mejor, ¿no? Eh, no Demasiado gorda ¿No? Joder, podría haber quitado un poquito de zoom Para ver la nariz, ¿eh? Esa me gusta ¿Esta? Sí, por ahora sí Hombre, está mejor que la anterior, desde luego Esta es demasiado tocha No 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 Uf, uf A ver, hemos dicho esta, ¿no? Creo que sí A ver, espera Vamos a ponerla del principio Tiki, tiki Tiki, tiki La anterior Esta, ¿no? Esa Vale, tamaño de la nariz Pequeñita, hacia arriba Vale, esto es el tamaño Ahí, ahí, ahí Ahí, ¿no? Perfecta Posición de la nariz Más arriba, me has dicho, ¿no? Un poquito No, pero estaba bien como estaba No, como estaba Tamaño del puente de la nariz No, el puente está bien A ver, pero esto será el grosor, ¿no? Sí, sí, pero el grosor está bien Posición del puente No, 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 no ¿Te gusta así como está? Sí, sí, es que si lo mueves le saldrá torcido Sí, sí Tamaño de punta de la nariz bien, ¿no? Sí La posición un poquito No, 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 no Así está bien O sea, de posición de la punta Está bien, ¿no? También A ver, te gira el personaje un poquito Mira, intenta subirlo un poquito ¿Algo así? Ahí Un poquito menos Ahí Vale, bájala Tamaño de fosas nasales Bien, ¿no? ¿Se la quedan un poco más pequeñas? ¿Algo así? Algo así ¿No hay rota? No, hombre, molecito, chaval Bosque mandícola Yo la boca la veo bien Sí Sinceramente la veo perfecta Forma de la boca A ver qué bocas hay Uy, por favor Eso es en plan ahí ¡Dame un besito! Hombre, esta no está mal Es como más amplia que la otra Muy pequeña Demasiado tocha No, me gusta la que viene de serie La de serie, no esa Anchor a la boca que viene Tal, tal, tal Mandíbula Yo es que lo dejaría así Es que lo veo bastante bien Vale Es muy, está muy bien Forma de la barbilla Papada, nuez Yo es que lo veo bien Toda la barbilla y todo Está bien, ¿no? Sí ¿Y la nuez? La nuez es que le vas a por un nuezón ahí en la... No, pero a lo mejor le puedes quitar papada Papada, a ver Papada, ¿en serio? Joder, qué editor, chaval Qué locura A ver, papada No, es porque está abajo del todo No, 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 está bien Está perfecta Está perfecta ¿Y la nuez? A ver, la nuez que hay que cambiarle Voy ¡Hay que verlo todo! ¡Hay que verlo todo, todo! A ver ¿Qué pasa con la nuez? Así más pequeñita Dejala como estaba ¿No? Vale, pues nos queda cicatrizado Le pones cicatrices Espérate, vamos a subir la intensidad Porque si no, no se ve, ¿no? Ah, no, es que la intensidad estaba al tope Claro, es que no se nota mucho ¿Por qué la intensidad está al tope cuando está abajo? A ver, ¿qué cicatrices hay? Esta tiene una ahí en el labio Ahí A ver Ahí mola ¿No se te mola? Esas me gustan No No No, esa molaba la del cuellecito ahí, molaba mucho Es así, ¿no? Sí No hay ninguna que le cruce el ojo No, no hay ni... Es que no se ve mucho Hay una que le cruce la ceja, ¿ve ahí? No, pero esta aquí que le cruce ahí al lado, ¿no? Sí Mola Le ponemos más intensidad, menos... Una cosa así, ¿no? Una cosita así Se dan más como manchas en la piel Sí Posición horizontal Ah, mira, que se pueden mover No, 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 no Dejarlas como estaban ¿No querías una atravesando el ojo? Sí Pero es que si no, ya le quitas Y se lo pones en el labio superior ¿Entiendes? No queda guay porque una se ha ido a la oreja Bueno, pero pues se puede cambiar el tipo de cicatriz Esa ¿Así? Sí ¿Lo ves ahí? No, más arriba ¿Más arriba? No puedo ponerlo más arriba ya Se queda ahí, ¿ve? No se mete dentro del ojo Digamos Pero podemos ponerlo así, por ejemplo Y moverla para el lado ¿Te gusta así? O estaba mejor como estaba antes Sí Atrás, atrás, atrás A ver... Vale, pero aquí como lo cambio ahora Intensidad, atrás Ya, pero es como sale movido Claro, porque tienes que poner todas esas barras así Ah, está todo abajo del todo Claro, creo Ah, vale, pues ya está Sí, está abajo del todo ¿Lo ves así o qué? Sí Vale ¿Maquillaje? Sí ¿Color de sombra de ojo? ¿Le ponemos sombra de ojo? Oscura, sí, oscura Ponle un negro Ya, ya tiene como oscura No Como que no, está el negro, ¿no ves? Ahora Ahí Sombra de ojo Intensidad Color de párpado inferior No Nada Esto le cambió en todo caso Los labios, puede ser Sí Color de labios Ahí estamos Aunque el color de labios me gusta como lo tiene Yo le he pondido un tono un poquito más de carne, ¿sabes? Ya, pero es que ten en cuenta que su carne es así oscura Bueno, de verdad Sí, por lo menos así como está, ¿no? Ajá Vivo de labios No No No, por Dios Ay, qué guapa Así, ¿no? Ya está, así como estaba antes En un billo natural Bueno, lo dejamos así, ¿no? Sí Pues, oye, has quedado Has quedado guapo, guapo de cojones A ver, habla Le llamamos caras, no No Le llamamos The Symphony The Symphony Sí El cornudo Oye Le llamamos el cornudo No Horny, le llamamos Horny Vale No, que Horny significa cachondo también en inglés Oye, pues sería guay Sería Horny de cuernos y de cachondo Púselo Le llamamos Horny Venga, va Venga, voy a llamarle Horny Te llamas Horny Ala En serio, me tienes que jugar al juego con un personal que se llama Horny ¿Horny? No, Horny no Vale, cámbialo, va Horny Venga, nada, vamos a ponerle The Symphony Es que si no te tengo que pasarme el juego con un tío que se llama cachondo, ¿sabes? Que parece que va ahí topalote todo el día No puede ser Lo tienes escrito abajo ¿Por qué no? Porque, porque mira la costumbre Yo nunca miro el autocompletar de ese ¡Wow! ¡Chaval! Pero menudo personaje Es que siempre te tengo que hacer caso con los editores Es que siempre te hacen unos personajes guapos, guapos de narices Madre mía Qué chulada Se mete en un brillo verde Eso es alguien de los sim que nos ha duchado Bueno, bueno, arañas Corre, señor Kunari Lo que pasa es que el tío es como muy tocho, ¿no? Es como... No Tendrían que tener también opción para cambiar el cuerpo, quizás, ¿no? Para poderlo más tocho, menos tocho Sí, pero es que me gusta porque De jugar en el Dragon Age parecen que sean de chichinabas ¿Eh? Los cuerpos en el uno Es como que no tienen consistencia Sí, sí, son como demasiado esbeltos Hasta los humanos Te haces un humano y es como súper delgadito Como ahí, pues se va a romper, tío Es de mentiras, ¿eh, hombre? Además, siempre te haces humanos Cambia un poco No me hago humano Yo tenía pensado hacerme un elfo Bueno, siempre te haces humanos, elfo Hace un... No, no Me ha gustado el Kunari que has hecho Me ha gustado mucho No pega parquero Porque seguramente será ultra tocho Pero... Además, los Kunari son más bien guerreros, así, súper locos A lo mejor, al ser más grande El arco sale más grande Sí, ¿no? ¿Tú crees? Sí A ver, a ver Shh Eh, eh Que empieza, que empieza Buah Como mola, chaval Mira qué brazaco que tiene Resuella Pues ok Oh, Liliana Una cosa que le tengo que decir a los señores Dragon Age Por favor, subtítulos abajo y en un tamaño un poquito más grande Que me toca los huevos Es un título arriba Horrible, vamos Es horrible ¿Qué dice yo? ¿Guardias silencio? No Ese Es que así con los buenos parece que seas el malo A ver, toda esa gente Dejadme mar... Así, en plan de malote, ¿no? Sí Dejadme marchar Dejadme marchar Whatever you think I did I'm innocent Do you remember what happened? How this began? I remember running Things were chasing me And then A woman A woman? She reached out to me But then Go to the ford camp, Liliana I will take him to the rift Chanchancho Chanchancho Oh, me va a soltar y todo ¿Ves como no eres tanto hecho? No, no, la verdad es que no Está bien Oh, pero ha quedado el personaje súper guapo, ¿eh? Un poquito alto sí que es Que el guardia le saca una cabeza No me jodas Pero mola Pero mola Eh, un arquero alto Guay El juego se ve súper chulo, ¿eh? Una vez Está tan emocionada con el personaje Este uno lo hizo Ayudar me salvará Eso Ha quedado guapo Un personaje de narices, ¿eh? No sé si jugaré como arquero Pero si me hago Después de otra clase Por mis santas narices Que me hago este personaje, ¿sabes? Es que sabes que Mira ¿No te dice que de la grieta salen demonios? Sí Pues es como si a ti te veas Sacado de la grieta Sí, me había poseído Y me ha convertido en demonios Vaya manacas que tienes, chaval Una manaca que te mete una cojeje Te arranca la cabeza, colega Mira, tío Soy enorme No es guay Pero está súper chulo Mira como lleva las manos abiertas En plan de Soy un tío muy loco Como mola, chaval Tiene pinta de que este Si va a poder protegerla El mundo Sí, ¿verdad? Uy, ¿esto? Mira, mira Le doy a C como fue ¿Fue? La brúcula marca el objetivo De tu misión Ah, pues por allí Arriba Por ahí marca, ¿no? Sí Sí, sí Chaval, como mola el personaje Cuidado, ¿qué pasa? Que estoy todo hecho, hombre No está tan No, no, está Está muy guay el personaje Sí, señor Pues el juego se ve de puta madre La leche Comparado con los otros dragones Y además Que eran como muy me Gráficamente Este es como Madre mía ¿Qué ha pasado? Los pulsos vienen más rápido Ahora ¡Ve con Cassandra está la grieta! ¡Voy, voy! ¿Cómo fue que me hizo Descubrir el blast? Donde que tú Descubriaste de un rift ¿Cómo? ¿Ves? Es como si te hubieras convertido Aunque bueno, es la raza No, 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 no ¡Uy! ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Uf, uf! ¡Uf, uf! ¿Esa no le ha dolido? Se lo siempre metes No era la dieta creciendo Echando trocitos Oh, oh Y con que te vas a... Madre mía, un arco que curiosamente Alguien había dejado ahí para mí Vaya arquito, madre mía Pero si es tres veces más grande que el arco Sí, pero tienes que meter unas joyas A ver, R2 para atacar Vale, a ver Pero no puedo esquivar ni nada Ah, lo puedo dejar pulsar y todo A ver, a ver, habilidades Ah, ahí está ¡Uh! ¡Uh! ¡The fuck! ¡Cómo mola, chaval! El arco se me queda... Se me mete en la mano el arco Sí Lo lleva bien Necesito este arma Por supuesto, tengo Llego cuernos O a este personaje le pega un guerrero que te cagas Ya, pero amigo, saco un arco Sí, sí, mola, mola Uy, te gusta el señor de los cuernos, ¿eh? Con L1 elige la poción, vale Cuando me hayan quitado vida Mira cómo se refleja lo de arriba, el brillo verde En el cristal, tío Qué pasada el cristal Además, ese arco de chichinabo Seguramente luego te dé uno más, 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 más chulo Sí, me dará un mega arco del copón Y encima, él es invisible Sí, sí, ¿y has visto el efecto de cuando te haces invisible? Sí, sí, sí Técnicas El efecto de cuando te haces invisible Tiro largo A ver ¡Uh! ¡Tocientos y pico, eh! ¡Ojito! Y supongo que cuando me hago invisible Si pego por detrás A ver más daño Ah, mira, por la cámara ¡Uh! Siguiendo los objetivos, mira, qué guapo ¡Huala! Ah, y con este botón puede cambiar de uno a otro, ¿no? Mira, mira qué guapo el efecto, mira ¡Uf! ¡El humo, tío! ¡Buah! ¡2.50 que le he metido ahí, chaval! ¿Y esto para qué es, tío? Es como si fuera para buscar cosas, ¿no? No lo sé Mira, sí, me ha marcado esto, mira ¡Raíz delfica, cógela! ¡Qué guapo! Y detrás tienes otra cosa ¿Qué es? Dinero ¡Oh, pues de lujo! Mola, mola mucho, tío O sea, el juego se ve ¡Madre mía, qué mitiada! ¡Qué viciada le voy a meter! Mira, he hecho 222, ¿vale? Voy a hacerlo ahora A ver Pero tenías que salir del humo Claro, tenías que salir No, no, no Es que no tenía cargada la habilidad Voy a hacerlo en una prueba, mira Voy a ponerme Voy a buscar algún enemigo Ahí arriba, ahí arriba Tranquilo, que te van a salir más Ahí hay un enemigo A ver Si le disparo, ¿cuánto daño le hago? 39 39, ¿no? Vale Y si ahora le pongo detrás Y le disparo Bueno, si me dejan ponerme detrás Quiero ponerme detrás Por Dios 39 No, no lo habré cogido bien ¿Dónde dispara, tío? Dulce A ver, ¿le dos tengo más habilidades? No Vale, me dio vuelta Ahí tienes algo en el suelo ¿Dónde? Ahí delante Creo Sí, mira Más dinero Oye, me gusta mucho esto de marcar las cosas Me parece súper chulo, ¿eh? Voy a decir, chicos, que el juego, además No es como los otros dragones O sea, que este juego Va a ser un pelotazo Además No había subido en el canal, ¿vale? Solo voy a tener los primeros minutos Y seguramente algo del multijugador Que jugaré, pues no sé Supongo que con Keka Que es la única persona que sé que lo tiene Es como el Skyrim Es de mundo abierto Y te vas a donde te sales de las narices Y exploras el mundo O sea, que Pelotazo Con estos gráficos Pelotazo, vamos Más enemigos Quiero bichejos Creo que la derecha tienes Oh, creo que ahí hay La derecha tienes Sí, mira, aquí, aquí A ver, vamos a intentar hacerlo bien A ver, a este 28, ¿no? Debilitado A ver, a ver Vamos a intentar cogerlo por la espalda, ¿no? Si me dejan Ahora A ver, a este tengo por la espalda Y se lo cargas Será asquerosa ¿Cómo llevas? A ver, el tiro este largo Cuanto más lejos se lo meta Más daño le hace Sí Mola Ahí, ahí La arquero al principio Será muy meh Pero luego Supongo que tendrá habilidades Super guapas Recuerda lo que pasó En el rabot dogma Sí Toma Ahí lleva Mita unas hostias Como panes De grandes Venga, venga, venga La estrella afuera Recuerda que contra más lejos Mejor, ¿eh? Sí, sí, mete unas tollinas Esto cuando está lejos Me flipa Delante han caído bichos A ver, ¿a dónde delante? ¿Ahí delante? Sí, creo que ha caído algo No, se ha visto caer algo sin más, ¿no? Pero hay algo por aquí A investigar un poco, ¿no? Sí, sí Ahí, a la derecha Sí, sí Hace como un pli-pli Cuando encuentra algo Hace pli-pli Dinerico Ya somos ricos Vale, vamos por aquí arriba Tienes que subir Buah, qué guapo, ¿eh? El juego está muy, muy chulo Sí, señor Venga, venga Vamos a la grieta Por aquí ¿Hay algo? No, por ahí no hay nada No, pues por aquí Oh, piñacas Vale, vámonos para atrás Vámonos para atrás Espérate, voy a hacer lo más lejos que pueda 200 200, pues tampoco ha hecho mucho Pero hacer sin misiles Tiene que tener alguna función Para pegar por detrás O hacer más daño O algo así Será para quitar la provocación Sí, para que no te ataquen a ti Oh, barric ¡Uh! ¡Un enfocalbo! ¡Oh, no, no! ¿Pero qué hacen? ¿Acaba de cerrar la grieta? ¿Te refiero a la marca? Sí Joder, fue parece de verdad, ¿eh? Me cago en la leche, chaval El pecho lobo Estás con la capilla Bonita ballesta No, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? El enano sí está tocho ¿Eh? Ese sí que está tocho Sí, para los enanos ¿Conocen la marca? Eso Vale Eso es encomiable Y cuando acabe esto Intento sobrevivir ¿No, hombre? Venga ¿Cómo mola? ¿Lo dejamos por aquí? Sí Me hemos mostrado el jueguecito La idea es que veáis cómo es el juego A ver, para saltar O está, pero mira ¡Oh! ¡Oh! Salto, mira ¡Oh! ¡Oh! Creo que la primera es que se puede saltar un dragón ¡Me da la sensación! Sí ¡Oh! Ha encontrado cosas Creo No O eso lo hace siempre que le doy No, no, no Ha encontrado cosas A ver Bueno, se ha quedado más la... ¡Uh! Un arco largo Púntelo Has dicho un arco largo ¿Lo has cogido? Inventario Inventario Armas Arco largo No sé qué A ver cómo es Es bastante más molón que el nuestro ¿Eh? ¡Vámonos! ¡Oh yeah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, señor! Pues ya es que os digo Que desaparezco Y nos vemos en el próximo vídeo Si os ha gustado Dadle un like Es más con un tío con cuernos Super vacilón Y nos vemos en el siguiente vídeo De lo que sea Y ya os digo que seguramente Más adelante traiga pues Pues algo del cooperativo O lo que sea, ¿vale? Así que nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta otra ¡Adiós! ¡Adiós!